Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Televisa da golpe bajo a Pablo Lai tras escándalo de agresión. Uno de los temas polémicos que mayor atención han captado en los medios de comunicación es el de Pablo Lai, el actor mexicano que agredió a un hombre de la tercera edad en Estados Unidos, quien debido al golpe falleció a los pocos días. Mientras el tiempo avanza y se acerca el día de la audiencia del 1 de mayo, el escándalo le ha provocado más de un conflicto, y en esta ocasión Televisa decidió abandonar a Lai. De acuerdo con el portal TV Notas, Pablo Lai después de todo el escándalo que ha protagonizado se perdió de una gran oportunidad laboral, pues fuentes cercanas a la empresa afirmaron que sería el encargado de encarnar a Juan del Diablo, un proyecto que estaría preparando Trevisa para revivir la telenovela Corazón Salvaje, siguiendo su plan de trabajo de crear remakes de viejos melodramas. El nuevo proyecto de la cadena de San Ángel se llamaría Fábrica de Sueños, una nueva versión de Corazón Salvaje que contará con 25 capítulos. Sin embargo, con el problema serio que enfrenta Pablo Lai y su nombre entre la lista de prospectos simplemente fue eliminado. Desde principios de abril el actor enfrenta a la justicia estadounidense, ya que Ricardo Hernández de 63 años, quien recibió un golpe de Pablo Lai, falleció a los pocos días en el hospital producto de las heridas por la caída que tuvo luego de recibir el impacto. El programa Suelta la Sopa recientemente compartió dos videos, el primero, que todos conocen, en el que se observa el auto de color rojo, donde viajaba Lai como copiloto junto a su familia, cuando se les adelanta el vehículo azul que circulaba más lento, y que era conducido por el cubano, quien al notar la maniobra del otro carro decide acelerar como intentando alcanzarlos. El segundo, abarca los minutos posteriores al enfrentamiento, donde solo se alcanzan a ver las piernas de Juan Ricardo Hernández, que queda inmóvil. Las imágenes también muestran lo que ocurre en el interior de la gasolinera, que tenía las cámaras de seguridad que grabaron el fatídico momento. Además, se observa a un trabajador de la gasolinera que se da cuenta del altercado y al ver caer al cubano, entra a las oficinas para aparentemente hacer la llamada. Otro momento del video capta a un diente de la gasolinera, cruzando la calle cuando se da cuenta del pleito, entonces al perruir el vehículo donde iban Pablo Lai y su cuñado, saca su celular para tomar la foto de las placas. Gracias a este hombre, cuando Pablo Lai y su familia llegaron al aeropuerto, la policía ya sabía en qué vehículo huyeron los presuntos responsables. Sin duda, un caso que continúa dando mucho de qué hablar, por lo que resta esperar a la audiencia para conocer la resolución de los jueces en el polémico caso. Suscríbete y activa la campanita para más videos.